A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, Todavía lamentó aquel día cuando se perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuvo que pasar, Todavía te amo y ni por un minuto, No te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto, No te pude olvidar. A pesar de saber, el amor de los dos, Siempre estuvo prohibido, Que todo lo que hicimos, fue muy escondido. Para no hacer sufrir, a quien vive conmigo. A pesar de saber, que vivimos un día, Un amor dividido, sin embargo mi amor, Haberte conocido, fue la cosa más linda, Que a mí me sucedió. Yo siempre que dije que nunca me casaría, Nada más que dice que ella va, pero sin chón. Y hace mi persona, mujer de chón. Nada más que dice que ella va, pero sin chón. Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. Desde que supieron lo que quería la madrina, Ahora todos quieren que les cante la canción. Desde que supieron lo que quería la madrina, Ahora todos quieren que les cante la canción. A mí me da pena el pobre lechón, Siempre queda en casa preparando el biberón, A mí me da pena el pobre lechón, Siempre queda en casa de bandilón. Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. ¡Ángeles, queñillos! ¡Aí le va el chón! ¡Ay, ay, ay, ay! Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. Que vaya la boda, la mujer de chón, Que baile, que baile, que baile sin chón. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.